En el último día, para presentar el amparo contra la sentencia que otorga la propiedad del Estadio León al Club Social y Deportivo Asociación Civil de Roberto Sermeño, el gobierno municipal cambió de abogado, un abogado que había estado por lo menos en dos administraciones. Ahora va a ser Francisco Trejo Ortiz y no José María Morelos Sandoval, quien encabeza la defensa jurídica. Francisco Trejo es un abogado de militancia priista, incluso fue regidor por ese partido hace algunos años. Este martes, el alcalde Octavio Villasana informó que la decisión, dada a conocer hoy en algunos medios, obedece a que se busca refrescar el proceso jurídico que inició en 2011 ante la demanda que interpusieron Roberto Sermeño Reyes, hijo de Roberto Sermeño Vargas, y el empresario celayense Héctor González González, presidente y vicepresidente del Club Social y Deportivo León. Ahora está en proceso el finiquito del contrato por honorarios del anterior abogado, Morelos Sandoval, quien se ocupó del caso desde septiembre de 2010 a la fecha y por ello cobró casi dos millones de pesos. Respecto a la contratación de Francisco Trejo, Villasana comentó que se trata de un experimentado abogado que conoce bien el juicio. Él fue regidor en la administración 2003-2006, esto es la administración de Ricardo Lanís. Siempre se mantuvo atento a la forma en que se desarrolló este juicio, dice el alcalde. Escuchemos. Consideramos importante y como estrategia darle una refrescada al proceso, obviamente reforzar en alguna situación el procedimiento, y básicamente ese fue el motivo por el cual se decidió. Consideramos que el proceso había estado bien llevado, sin embargo, como todos están de acuerdo, siempre es importante la renovación para fortalecer las estructuras y las peticiones.